Para esta salsa necesitamos tomatillo, chile serrano al gusto, un diente de ajo y un puñito de cilantro. Ponemos a cocer tomatillo, chile y ajo hasta que los tomatillos cambien de color. Ya que hirvieron colocamos en la licuadora con una cucharadita de caldo de pollo en polvo, media cucharadita de sal de mar y cilantro al gusto. Licuamos. Y listo. Vean que delicia.